Mi nieto, chiquito, un saludo a mi nieto. Al hombre lobo. Un saludo a mi nieto que está en mi ripilla. Mira, este chiste, él me dijo, abuelo, cuenta este chiste en el programa, te va a ir bien. Yo lo miré con desconfianza, da cuenta, me lo contó. El chiste no tiene ni un brillo, no tiene ni un brillo. Pero es que es mi nieto. Entonces tú no le podías decir, puta, la guada fome, no. Se lo celebré y lo voy a contar. Dice que había un joven en la Alameda de separar la micro. ¿Socios, me llevan los héroes? Sí, ya, Batman, Robin, arriba. Bien, no lo sé. Está bueno. También los niños ven el programa porque los niños se nacen. A propósito de niños, los niños además son muy preguntones porque siempre andan preguntando cosas. y va el niño y le dice... La cara, la cara. La cara, el plano. Le dijo, mamá, mamá. ¿Qué, qué, qué, qué una puta? Son niños, po. Y la mamá toda complica. A ver, a ver, puta significa amiga. ¡Ah, amigo! Ya, oye, oye, mamá, mamá. ¿Y qué, qué, qué significa coger? ¡Ya! La mamá se volvió a complicar, fue así. Ay, mamá, ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, ay, coger, 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 coger. Cocinar. ¿Significa cocinar? Ah. Ah. Y mamá. Mamá. ¿Y qué, 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 qué significa pajearse? SIN CERCEDURA. SIN CERCEDURA. SIN CERCEDURA. SIN CERCEDURA. SIN CERCEDURA. SIGNIFICA AFEITARSE. AFEITARSE. ENTONCES ESO TOCA EN EL TIMBRE. DING DONG. ERAN LAS AMIGAS DE LA MAMÁ. ENTONCES EDUARDITO VA PARA ALLÁ. Abre LA PUERTA. Y LE Abre LA PUERTA A LA AMIGA Y LE DICE, PASEN PUTAS. MI MAMÁ ESTÁ COGIENDO EN LA COCINA. Y MI MAPÁ SE ESTÁ PAGEANDO EN EL BAÑO.